Esta casa de oración se va a llamar, aquí nos viene a pasar Chico, aquí nos viene a leer el libro, aquí nos viene a ver el libro, aquí nos viene a mirar el centro, aquí nos viene a mirar las áudas, aquí nos viene a mirar el bar, ¡oh y qué! ¡Vive, Dios, vive! ¡Vive, Dios, vive! ¡Vive, Dios, Dios! ¡Vive, Dios, Dios! ¡Vive, Dios, Dios, Dios! ¡Vive, Dios, 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 Dios! ¡Vive, Dios, 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 Dios! ¡Aleluya! 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 y no ABC, yeah I'm going to feed your plants and I'm going to look over your idiots and I'm going to meet you and I'm going to meet you and I'm going to meet you ¡Vamos! 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 ¡I want you! y si usted y yo soy el Señor no veo cerrar ni los hermanos cuando Dios quiere llegar a un corazón de su fe y yo voy al nombre de nuestro Dios y a cada hora que nos hace desavencibido desde la presidencia personal de Dios somos de Dios estamos siendo sujetos de algo que no sucede en el regalo de algo que no sucede en la caída de algo que no sucede en parte de mi cosa de algo que no sucede en el suje de algo que no sucede donde se juega el juego de algo que no sucede donde se juega el juego de algo que no sucede donde se juega el caldo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! y el mejor resultado para la libertad